De Grefg que te sobran No cojas más Comparte Venga, venga, venga Aprovechando que tengo a Brutus aquí Ya, ya tengo suficiente Muchas gracias, Wyo ¿Por qué? Me equivoqué Dije, hubiera dicho, Brutus Por lo del... Ah, sí Ya no pasa nada Pero qué he hecho sin darme cuenta Ay, qué puto estoy Ya tenemos que irnos Y cuando yo Ya no, no está lleno Mira, eh, qué fuerte Ah, puedo hacer este gesto A ver, este, este, este A ver si puedes Madre mía Lo siento de Grefg Pero el estar dentro del juego Te podemos humillar Con muchos gestos Tengo armas míticas Pero lo que no está Tengo materiales A pícaras No, aquí ya viene la tormenta La fucking tormenta Me está yendo el internet, chicos Peligro, los veo caminando así parados Vale, quedamos 16 en total Eh, mira Viene, viene People por aquí Como lo dije 28 Muerto No sé dónde salió este Salió de la nada Hay más Hay más gente en albercas, ¿no? Sí, en albercas quedaba uno Eh, ya está tirado en el suelo Ven, ya está tirado Sí, 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 sí Los veo Vale Vale No, empezaste Te voy a hacer 7 por acá Ah ¿Qué? Vale, aquí hay fusil de asalto en azul Y tenemos Uh, que avanzar Vale Quedan 4 personas Puede ser un Espera Que esto lo sabemos Cómo se mira Eh Quedan Tres squads Somos O sea que las 4 personas restantes Son 2 squads Porque ahora se puede saber Eh Mirando el mapa Que te lo pone El número de 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 squads Que quedan en partida Quedan 3 squads Pueden ser 3 y 1 Oh, mierda Tenemos aquí a los Putos F***ing cestes Alguien tiene el franco de ¿Cómo se llama? De Mandalorian Sí Venga, avanzamos Toma, toma Junto, junto Ya voy, ya voy WTF, WTF ¿De dónde me dieron? Toma, elite Tropper Jódete Ahí Vale Queda un squad Ahora Dos personas Eh Lo que casi no tengo Es vida Tengo minis Aquí Dejo uno Alfredo Vale Me tomo este Me tomo este Y dejo las vendas Ya aquí Deben estar rico En recorso Los últimos Vamos a coger Altura Sí Tienes uno atrás Muerto uno Bien Queda uno Entonces Venga, venga Bien GG para todos Let's go Ahí, ahí No me habéis dejado Ni dispararlo una vez Pero mola Igual He ido apurando Ahí para Llegar a dispararle Pero bueno Ya os habéis encargado Vosotros Muy bien Muy bien Mola Me ha gustado El tío quería escapar Ahora No lo pudo Con la gran Impulso Tío 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 Tío